Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, señoras y señores? Una jornada más prepara para este día lunes el Valparaíso Sport. Día feriado, va a ser un día familiar. Los más pequeños estarán, despláceme, ¿ah? Tendremos juegos infantiles para ellos, habrán camas elásticas, los juegos inflables, pintacaritas y siempre todo este incentivo importante para que la familia venga completa a disfrutar de la reunión de carreras el próximo día lunes en la pista del Valparaíso Sport. Este día lunes, 15 de agosto, hay otro incentivo importante. La primera competencia tiene 7 millones de pesos en la apuesta superfecta. 7 millones de pesos para la primera superfecta. Entremos en materia, vamos a ver cómo se nos viene esta jornada que va a partir a las 3 de la tarde. Aquello se lo adelanto. Vamos de inmediato entonces. Señores, día lunes, 15 de agosto, jornada número 51. En la pista del Sporting en la temporada 2016, 12 competencias. A la primera se larga a las 15. La primera que tiene 7 millones de pesos en la superfecta a las 3 de la tarde. La última está fijada a las 20 horas con 30 minutos, director de turno en el señor Italo Traverso Natoli. Se con el clásico partieron punto CL, sobre la distancia de 1.500 metros, va a ser un hándicap libre. Será la sexta a las 5 y media de la tarde. Pozos estimados a repartir 45 millones de pesos. Miércoles 17 de agosto, ven a vivir la segunda etapa de la triple local Trix Años. El clásico Nicolás Canexamont, 1.400 metros, con 4.600.000 pesos al ganador. Recuerda, miércoles 17 de agosto, clásico Nicolás Canexamont, segunda etapa de la triple local Trix Años. Invita Valparaíso Sporting. Septiembre, nuestro mes aniversario, jornadas espectaculares para celebrar un nuevo año de vida. Empanadas y cerveza gratis, grupos folclóricos, juegos infantiles, premios sorpresa para los asistentes al recinto de cancha, las ramadas oficiales de Viña del Mar y el mejor espectáculo hípico para usted y familia. El Fez de la Patria es también nuestro mes. Septiembre, mes aniversario en Valparaíso Sporting. Este lunes, carreras en el Sporting. Doce carreras. Primera carrera a las quince horas. Pozo estimado, primera superfecta, siete millones de pesos. Jornada hípica para toda la familia y además tendremos cama elástica, juegos inflables. Recuerde, este lunes, carreras en el Sporting. Miércoles siete de septiembre. Iniciamos nuestro mes aniversario con el clásico Valparaíso Sporting. Grupo tres, dos mil metros, con siete millones quinientos mil pesos al ganador. Serán dos kilómetros llenos de emoción. Miércoles siete de septiembre. Clásico Valparaíso Sporting. Septiembre, nuestro mes aniversario. Seguimos avanzando. Claro, nos vamos a ir de inmediato a los cotejos. Hay marcas muy buenas para esta jornada y que deberán responder necesariamente en cada uno de los compromisos que les toca enfrentar a estos que destacaron por la mañana. Es el trabajo de nuestro cronometrador Carlos Gallaguillos. Todos lo contamos a continuación aquí en la previa para usted. Y no se olvide que hay siete millones de pesos en la primera superfecta. Vamos a revisar a prontes de inmediato para la primera que tiene siete millones de pesos en la superfecta. Destacó Pampina de Rosa. Quinientos en treinta segundos y dos sesentésimas. Vamos a la segunda. Aquí destacó Neko Harbour. Quinientos con Aprendiz en veintinueve con ochenta. Y Puerto Quito con Claudio Poblete seiscientos en treinta y cinco con setenta y ocho y once setenta de finales. En la tercera competencia mi prima hermana quinientos en veintinueve con treinta y dos. Saltamos a la quinta. Cossack seiscientos con Francisco Bernal en treinta y seis segundos dos centésimas y once treinta de finales. La sexta competencia la prueba central. El clásico partieron punto CL tiene Augusto R destacando aquí con la pronte de setecientos en cuarenta y dos dieciséis y once cuarenta con Claudio Poblete. Caerós mil metros en uno uno cuarenta. Buen cotejo con once ochenta y cuatro. Y Jan Blod con Francisco Bernal seiscientos en treinta y seis con cuarenta y once cuarenta de finales. Nos vamos a la séptima. Destacó el río Niuble con Claudio Poblete treinta y seis con setenta y uno y once noventa de finales. En la octava competencia Baby Touch con Jonathan Castillo seiscientos en treinta y seis segundos dos centésimas con once treinta. En busca del éxito cuatrocientos en veintitrés con dos del partidor. Y máximo seiscientos con Jaime Heiden en treinta y cuatro con setenta con once cincuenta de finales. En la novena competencia Anote Arragas seiscientos en treinta y cinco con una centésima y once uno de finales. En la décima destacó el OVNI quinientos con aprendiz en veintinueve con treinta y cuatro. Para la penúltima la undécima Dance Game quinientos en veintiocho con cincuenta con Claudio Poblete y para la duodíxima competencia la eterna Ana Ola con Israel Villagrán trescientos en diecisiete segundos y dos centésimas. Miércoles diecisiete de agosto ven a vivir la segunda etapa de la triple local tres años el clásico Nicolás Canexamont mil cuatrocientos metros con cuatro millones seiscientos mil pesos al ganador. Recuerda miércoles diecisiete de agosto clásico Nicolás Canexamont segunda etapa de la triple local tres años invita Valparaíso Sporting Septiembre nuestro mes aniversario jornadas espectaculares para celebrar un nuevo año de vida empanadas y cerveza gratis grupos folclóricos juegos infantiles premios sorpresa para los asistentes el recinto de cancha las ramadas oficiales de viña del mar y el mejor espectáculo hípico para usted y familia el mes de la patria es también nuestro mes septiembre mes aniversario en Valparaíso Sporting. Este lunes carreras en el Sporting doce carreras primera carrera a las quince horas pozo estimado primera superfecta siete millones de pesos jornada épica para toda la familia y además tendremos cama elástica juegos inflable recuerde este lunes carreras en el Sporting miércoles siete de septiembre iniciamos nuestro mes aniversario con el clásico Valparaíso Sporting grupo tres dos mil metros con siete millones quinientos mil pesos al ganador serán dos kilómetros llenos de emoción miércoles siete de septiembre clásico Valparaíso Sporting septiembre nuestro mes aniversario vamos a ir en busca de los siete millones de la primera superfecta con pronósticos claro que sí pues los pronósticos los gustos las preferencias de revista tierra derecha de nuestro de nuestro cronometrador Carlos Galleguillos de el portal deporte rey y de reyes del periodista Juan Antonio Torres y del diablo la épica del periodista Fernando Geras es que vamos a revisar los pronósticos no se olvide siete millones la primera superfecta este día lunes llegan los pronósticos atención la primera tiene siete millones en la superfecta tiene siete millones en la triple a qué hora se corre a las quince horas tres de la tarde anote los pronósticos de tierra derecha uno cuatro diecinueve deporte rey la épica dos uno eso es en la primera con siete millones en la superfecta en la segunda dos y tres para tierra derecha y para deporte rey mientras que la épica se la juega por el dos y el nueve en la tercera competencia dos tres tierra derecha dos y tres tres uno deporte rey y cuatro y seis la épica en la cuarta dos siete para tierra derecha siete dos para deporte rey y ocho y doce para el diario la épica en la quinta tres y uno tierra derecha cuatro tres deporte rey y de reyes y la épica suma al tres y al cuatro en esta competencia en la sexta carrera es el uno el indicado por nuestros medios de comunicación royal dumping sumado por ejemplo en el caso de tierra derecha el uno y el dos en el caso de deporte rey uno con el siete y uno y tres la combinación para la épica en lo que va a ser la sexta la séptima competencia nueve ocho para tierra derecha ocho cinco para deporte rey diez y once para el diario la épica reaparece maureira suerte para él en lo que va a ser la octava tierra derecha tres nueve uno seis deporte rey nueve diez la épica la novena competencia uno cuatro tierra derecha deporte rey se la juega por el nueve y el ocho y la épica por el cuatro y el nueve en la décima competencia dos y nueve tierra derecha deporte rey siete nueve la épica doce tres eso es en la décima en la undécima son pronósticos de tierra derecha el nueve y el diez el once y el tres deporte rey tres y once para la épica y para la última competencia fijada para las veinte con treinta tres y nueve son los pronósticos de tierra derecha y de deporte rey de reyes y la épica cierra con el dos y el doce muy bien señores y nos vamos ya despidiendo pues eh invitándoles cordialmente a la familia no solamente a usted sino que a la familia atraigan a los más pequeños de la casa porque habrán camas elásticas juegos inflables mucha entretención para todos los más pequeños de la casa que van a venir al Valparaíso Sporting este día lunes que es feriado por lo tanto la invitación cordial es para la familia nos vamos esperando haberles ayudado con toda esta información que les entregamos nos vemos para la jornada el próximo día miércoles aquí en la previa a través de teletrack televisión a través de www.sporting.cl chau chau